¡Muy amigos! ¡Mira! ¡Ok! ¡Uy! ¡Las goma machines! ¡Gumballs! Entonces vamos a mostrar... ¡Ay! ¡Mira! ¡Muchos colores! ¡Muchos colores! ¡Muchos colores! ¡Muchos colores! ¡Ok! ¡Ok! ¡Bullet Gumballs! ¡Ok! ¡Let's go! ¡Wow! ¡Muchos colores, bebé! ¡Franco! ¿Qué tienes ahí, Franco? ¡Mira! ¡Wow! ¡Ok! ¡Terminamos! ¡Un! ¡Un! ¡Dos! ¡Es orange! ¡Wow! ¡Orange! ¡Ok! ¡Azul! ¡Blue! ¡Otra! ¡Red! ¡Oh! ¡Oh! ¡Green! ¡Verde! ¡Oh! ¡Es yellow! ¡Oh! ¡Y yellow! ¡Oh! ¡Y yellow! ¡Oh! ¡Oh! ¡It's looking! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué colores! ¡Ok! ¡Oh! ¡Ay! ¡Wow! ¡Y yellow! ¡Y yellow! ¡Ay! ¡Y yellow! ¡Y yellow! ¡Pero hay un casco! ¡Wow! ¡Ok! ¡Ahora vamos a echar las orange! Orange, y en español, naranja, ahora las reds, reds, ok, ahora las reds son rojas, en español, ahora las green, green, en español es rosado, rosado, ahora las reds, verde, verde, green, y ahora las amarillas, amarillas, yellow, yellow, oh, 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 oh. It's daily. It's tragic, now, you can't do, no, not scary. I get to get it. Ahora las moradas. Y las moradas. Por aquí. ¡Oh! ¡Y mira! Muy bien. Y las blancas. Blancas. Ahora las... ¿Cuáles faltan? Por último las... Las blue. Las blue. Blue. Las azules. Las azules. Las azules. Las azules. Una whisky. ¡Es en white! Oh, guay. Está subiendo el... Mira. Está subiendo el... ¡Mira! ¡Es en pupu! Pupu. Pupu. ¡Mira! 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 ¿Son huevitos de qué? ¿Esto es un huevito de qué? ¡Mira! ¡Mira! ¡Está po! ¡Oh! ¡Es de... ¡Oh! ¡Bossponch! ¡Bossponja! ¡Bossponja! ¿Cuál quieres destapar para los amigos? ¿Cuál quieres destapar para los amigos? El de Batman Destápalo Destápalo Eso Batman ¿Qué hay ahí? Candies Wow Stickers Candies Muestra tus candies Y esto es Stickers ¿Qué tenemos ahí? Una sorpresa ¿Qué hay? Muestra Muestra ¿Qué es eso? Un matacamina del pase De la patrulla canina Micro light Mira Mira Una linterna Cajo Mira Una linterna Mira 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 Una linterna La linterna La patrulla canina Qué linda Qué linda ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Hadios! ¡Hadios! Bye, mis amigos.